Cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad en medio de la pandemia del COVID-19, el Centro Pecuario y Agroempresarial Sena La Dorada busca retornar a la nueva normalidad y presencialidad, esta vez solo para aprendices que están en etapa práctica. El sistema educativo en Colombia estará a la expectativa por las decisiones que se tomen respecto a la educación presencial en los próximos meses, pero el Sena de La Dorada ya tiene todo listo para iniciar con la presencialidad gradual de algunas formaciones que requieren de prácticas en el Centro Pecuario y Agroempresarial. Nosotros hemos venido trabajando ya desde hace un poco más de un mes con las mismas orientaciones de la Dirección General y también de la Dirección Regional, donde hemos empezado a revisar todo el proceso de formación que tienen nuestros aprendices y sobre todo aquellos que tienen ese componente práctico, pero también muy de la mano con todo lo que tiene que ver con todo el tema de elementos de bioseguridad, todas las normativas, todo el tema también del autocuidado. Lo hemos revisado y analizado muy bien en equipo, siempre hemos tenido un equipo interdisciplinario donde han partido algunas orientaciones y ahora no nos escapamos en lo ya definido por el Gobierno Nacional. Ya nos indica que tenemos que volver a un retorno gradual, alterno para el caso nuestro, pero también teniendo en cuenta todo lo que corresponde al distanciamiento y a las medidas de autocuidado. Teniendo en cuenta estas normas de autocuidado y después de ser autorizadas por la Oficina Local de Salud, decidieron entrar en un proceso de retorno gradual. Sí, ya nosotros tenemos dispuesto a partir del 14 de septiembre iniciar con una presencialidad gradual de muchos de nuestros colaboradores, muchos de nuestros funcionarios, nuestros contratistas, atendiendo ciertas áreas que son indispensables tener la persona acá. Pues al mismo tiempo estas actividades que se han venido desarrollando desde la casa de manera remota o a través de los aplicativos que ha dispuesto el SENA, a través también de los diferentes equipos que ha dispuesto el SENA para que se puedan adelantar esas actividades en casa, pues lo seguirán haciendo. Y para el caso de nuestras formaciones, esas que tienen un acto componente práctico y que lo tienen pendiente debido a que han estado en su casa recibiendo la formación de manera remota, a través, con el apoyo de nuestros instructoros obviamente, pues ya les corresponde adelantar ese proceso práctico que es necesario porque siempre ha caracterizado al SENA con el hacer, lo van a tener que adelantar de una manera presencial y con los equipos, con los espacios, ambientes de formación, pero ya en nuestras instalaciones. Tiene dispuesto que a partir del 17 de septiembre, para el caso de nuestro centro, es decir, a partir del jueves, estarían ellos ya asumiendo esa presencialidad, pero solamente pensando en el componente práctico de su proceso formativo. Maldonado también habló sobre las proyecciones de la institución para el año 2021, donde destaca una importante inversión que se realizará desde la Dirección General en las sedes de La Dorada y Puerto Boyacá, por valor de 398 millones de pesos. Para 2021 habrán muchos cambios en nuestro centro de formación, pero que le apuntaremos siempre al desarrollo económico y social en la región en la que nosotros nos encontramos. También, sumado a ello, pues muy seguramente se adelantarán los procesos de contratación de instructores y también de personal de apoyo a la gestión. Van a haber nuevas ofertas de formación titulada. Estamos enfocándonos en áreas que son importantes y son claves para la región para contar con tecnologías en esas áreas y esperamos que nos acompañen, que las personas participen de esos procesos formativos y de cambio que se van a generar para el 2021. El tema de mantenimiento general, ojalá en un mediano, en un corto plazo, pues pudiésemos contar con una infraestructura más amplia, más cómoda, donde pudiésemos garantizar otros servicios. Pero usted hoy que lo menciona, pues son recursos que la Dirección General a través de un contrato global para este año nos asignaron 398 millones gracias a la gestión que pudimos hacer para que nos pudiésemos ser incluidos en ese gran proyecto, en ese gran contrato a nivel nacional. Y a partir de unos días, 15, 20 días, estarán empezando a hacer unos mantenimientos, tanto aquí en La Dorada como en Puerto Boyacá, de aquellas necesidades en adecuaciones, en infraestructura que nosotros pudimos detectar. Queremos estar más cerca de ti, llevando nuestros servicios hasta tu municipio, para que puedas acceder a ellos más fácil y más rápido. Por eso llega a La Dorada el nuevo Centro de Atención al Ciudadano. Atención para la gente. Acércate a la carrera tercera número 1133 y realiza trámites de pasaportes, impuesto de vehículos, radicación PQRs, gestión documental, tiempo de servicios docentes y copia de documentos. Gobierno de Caldas. Primero la gente.